CAZA FRESCA A S M R hola caja láctico como esta? espero que estes muy bien espero que estes muy relajado muy relajada que estes en un lugar tranquilo en donde puedas recostarte o sentarte en un sillon que si quieres puedes cerrar los ojos empecemos empecemos espero que si se escuche bien imagina que estas en una playa que escuches que escuches el sonido del mar que escuchas el viento empieza a situarte en este escenario en una playa del color del color que tu quieras era de veras una curiosa asamblea la que se reunió en la orilla las aves arrastrando sus mojadas plumas los otros animales con la empapada piel pegada a sus cuerpos y todos irritados y de muy mal humor el primer problema era por supuesto como secarse se abrió un largo debate y después de unos cuantos minutos le pareció muy natural a Alicia charmar animadamente con sus compañeros como si se hubieran conocido de toda la vida incluso tuvo una larga discusión con el loro también muy enojado concluyó soy más viejo que usted y por consiguiente soy más sabio Alicia no quiso aceptarlo de la edad y quiso saber cual era la del loro pero puesto que el loro se negó terminantemente a decirla no hubo más discusión entonces el ratón que parecía poseer cierta autoridad sobre los demás dijo siéntense siéntense todos y escuchenme pronto estaremos todos secos al punto se sentaron todos formando un amplio círculo con el ratón en medio Alicia lo miraba pendiente de lo que iba a decir porque estaba segura de que ella se resfriaría si no se secaba pronto bueno empezó el ratón dándose aires de gran personaje están listos he aquí lo más decante que conozco silencio por favor Guillermo el conquistador cuya causa apoyaba el papa sometió rápidamente a los ingleses que estaban faltos de jefes y que desde hace algún tiempo se habían acostumbrado a la usurpación y a la conquista Edwin y Morkar con desiversia y de Nortemburg que hachís estornudo el oro resfriado perdón dijo el ratón cortesmente pero con un froncimiento de cejas decía usted yo absolutamente nada contestó de inmediato el oro se me había figurado dijo el ratón sigo adelante Edwin y Morkar con desiversia y de Nortumbria se declararon en favor suyo e inclusive Stingham el patriota arzobispo de Katemuri encontró eso muy razonable encontró que interrumpió el pato encontró eso replicó enojado al ratón por supuesto que debe usted saber lo que significa eso sé muy bien lo que significa eso cuando yo encuentro alguna cosa dijo el pato generalmente se trata de una rana o un gusano todo todo se reduce ahora a saber que encontró el arzobispo el ratón pasó por alto esta réplica impertinente y rápidamente continuó encontró muy razonable ir con Edgar Altlin al encuentro para ofrecerle la corona al principio la conducta de Guillermo fue moderada pero la insolencia de los normandos se interrumpió y preguntó Alicia ¿cómo va eso querida? sigo tan mojada como antes respondió Alicia con tono melancólico me parece que esto no me seca en ese caso dijo el pájaro bobo solemnemente poniéndose en pie propongo que se aplace la asamblea para proceder a tomar medidas más efectivas de inmediato hable más claro dijo el aguilucho no conozco el significado de la mitad de esas hermosas palabras que ha pronunciado y creo que usted tampoco el aguilucho agachó la cabeza para ocultar una sonrisita burlona y muchos de los otros pajarillos sonrieron también lo que iba a proponer dijo el pájaro bobo ofendido era que lo mejor para secarse era organizar una carrera improvisada ¿qué es una carrera improvisada? dijo elicia no era que deseara realmente saberlo sino que el pájaro bobo se había quedado callado como si creyera que alguien debería hablar y nadie parecía dispuesto a serlo pues dijo el pájaro bobo la mejor manera de explicarla es practicarla y como muy bien pudiera ocurrir que alguno de los lectores quisiera algún día de invierno para practicar ese género de carrera explicaré lo que el pájaro bobo hizo explicaré lo que el pájaro ahí está explicaré lo que el pájaro bobo hizo en primer lugar delimito una pista en forma de círculo más o menos regular la forma perfecta es lo de menos dijo luego distribuyó a todo el grupo a lo largo de la línea trazada no hubo lugar para uno dos tres ya porque cada cual empezó a correr cuando quiso de manera que no era fácil decir cómo terminaría aquella carrera sin embargo después de correr media hora más o menos todos estaban completamente secos bruscamente el pájaro bobo gritó alto terminó la carrera todos se detuvieron alrededor de él jadeantes y preguntando ¿y quién ganó? no pudo responder el pájaro bobo a esta pregunta sino esforzando mucho el maguín se sentó durante largo tiempo con un dedo en la frente postura que se vea Shakespeare representando las estampas en tanto que todos los demás esperaban su fallo en silencio al fin el pájaro bobo abrió el pico y dijo todos ganaron y todos merecen un premio pero ¿quién va a dar los premios? exclamó un coro de voces ella naturalmente respondió el pájaro bobo señalando a Alicia y todos se agruparon en torno a Alicia gritando los premios los premios los premios los premios los premios Alicia no sabía que hacer y como último recurso metió la mano a su bolsillo sacó una caja de almendras dulces felizmente el agua salada no las había echado a perder y las repartió le tocó exactamente una almendra a cada uno pero ella debe también recibir un premio dijo el ratón por supuesto respondió el pájaro bobo y volviéndose a Alicia le preguntó ¿qué más tienes en tu bolsillo? solamente un dedal dijo Alicia pesarosa dámelo dijo el pájaro bobo entonces rodearon de nuevo Alicia el pájaro bobo le entregaba solemnemente el dedal al tiempo que le dirigía estas palabras le rogamos que acepte este elegante dedal el breve discurso fue coreado por un aplauso general a Alicia le parecía absurdo todo aquello pero tan serios parecían todos que no se atrevió a decir ni a reír perdón no se atrevió a reír y como no se le ocurrió nada que decir hizo una reverencia y tomó el dedal con la actitud más solemne de que fue capaz había llegado el momento de comerse las almendras esto produjo cierta confusión y alagabria al algarabia porque las aves grandes se quejaban de que las almendras no tenían ningún sabor y las criaturas más pequeñas se atragantaban siendo necesario darles golpecitos en la espalda a pesar de todo cada quien terminó de engullir su almendra y de nuevo se sentaron formando un círculo enredador del ratón y le pidieron a este que les contara un cuento acuérdese que prometió contarme su historia dijo Alicia y explicarme porque odia tanto a los g y a los p dijo esto en voz baja por temor de ofenderlo de nuevo mi historia es larga y triste dijo el ratón volviéndose a Alicia larga es la cola efectivamente dijo Alicia que observaba maravillada la cola del ratón pero porque la llama usted triste y continuaba maravillándose en tanto que el ratón había empezado a narrar su historia y Alicia entendió que esta era más o menos así dijo león cosque a un ratón con quien tuvo una gran cuestión ven conmigo al juzgado el proceso ha comenzado es inútil rehusar la ley has de acatar me siento esta mañana muy contento dispuesto a pleitear el ratón dijo el gosque un proceso estimado señor sin juez ni jurado tiempo es mal gastado astuto como era y avisado dijo el gosque juez y jurado yo seré mi estimado escucharé con diferencia cuando digas y después mi sentencia dictaré pena de muerte no me está escuchando dijo de pronto interrumpiéndose el ratón Alicia en que piensa oh perdón dijo Alicia humildemente estaba usted narrándolo de la quinta curva verdad yo dudo gritó el ratón cortante y muy enojado un nudo dijo Alicia siempre dispuesta a ser útil y mirando en torno suyo permítame que le ayudo a desatarlo inútil que lo busque dijo el ratón puso se en pie y alejándose refunfuñando me ofende me ofende con tales tonterías no lo dije con mala intención explicó la pobre Alicia apresuradamente pero usted es demasiado susceptible por toda respuesta el ratón continuó gruñendo y alejándose por favor regrese a terminar su historia suplicó Alicia y todos los demás a coro también dijeron si si que regrese pero el ratón se limitó a mover con impaciencia la cabeza y a caminar más deprisa que lástima que se haya ido dijo el loro cuando aquel se perdió de vista una vieja cangreja aprovechó la oportunidad para decirle a su hija ah querida que esto te sirva de lección nunca pierdas el dominio de ti misma guardese sus consejos para usted mamá dijo la joven cangreja con voz agria usted le haría perder la paciencia a una ostra como me gustaría que mi querida Dina estuviera aquí dijo Alicia en voz alta sin dirigirse a nadie en particular lo hubiera hecho regresar enseguida y quien es Dina si puedo hacer esa pregunta indiscreta dijo el loro siempre dispuesta a hablar de su animalito consentido Alicia respondió con viveza Dina Dina es nuestra gata es tan hábil para cazar ratones como ustedes no pueden imaginarse y si vieran como persigue a los pájaros tan pronto como ve un pájaro este ya puede considerarse comido estas palabras causaron un extraño malestar en la asamblea algunas aves se apresuraron a levantar el vuelo una vieja urraca se empezó a poner el abrigo mientras decía es hora de que regrese a casa el aire de la noche me hace mal para la garganta un canario llamó a sus pequeñitos todo con voz temblorosa vamos hijitos ya es hora de acostarse con diferentes pretextos fueron desfilando todos y pronto Alicia quedó sola ojalá no hubiera mencionado a Dina se dijo melancólicamente parece que nadie la quiere aquí aunque sigo creyendo que es la mejor gata del mundo oh querida Dina no se si te volveré a ver algún día y la pobre Alicia empezó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y muy triste al cabo de un rato oyó un leve ruido de pasos a la distancia y se puso a mirar ansiosamente con la vaga esperanza de que el ratón hubiese cambiado de parecer y regresara a terminar su historia descansa y 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 Gracias.